Y la expectativa del partido de Colombia mañana ante Grecia nos sirvió para que personalidades de la región vaticinaran el marcador que podrá salir mañana. ¿Cómo queda Colombia y por qué? 2-0, porque tenemos con qué, hay equipo, vamos a ganar. Va a conseguir su clasificación a la siguiente ronda y por supuesto tiene que arrancar ganando el compromiso. Yo creo que si nos va bien podemos llegar a un 2-1 ganando Colombia. Me quedo pensando, de pronto nos vamos de pérdida. Pues se repite la 2-6-3-1 porque el equipo de Colombia tiene forma y es un equipo que está jugando afuera. Bueno, yo creo que conseguimos un resultado positivo, arrancamos con pie derecho y confío en la buena presentación del equipo de don José Pekerman. ¿Saben por qué? Porque si tu opinión es la misma, estás en el llavero del chango. Para este partido espero que haya gol de James O, de Teo. Va a haber una goleada bacana, 2-3, yo digo 2-1, pero vamos a pasarla chévere y así que vamos a cantarle todas las canciones a nuestra selección. ¡Epa!